hola qué tal amigos de youtube te habla diego lozano del canal de diluentutos pc en esta oportunidad quiero compartirte una forma para vincular tu cuenta de instagram twitter o youtube a tu página de facebook para este vídeo me encuentro en la página oficial del canal diluentutos pc en esta ocasión lo que se quiere es instalar unas aplicaciones para que se agreguen unas pestañas como las que estoy seleccionando y que éstas pues permitan acceder de forma directa a tus seguidores a las publicaciones que tú realizas en otras redes sociales para agregar la aplicación de instagram vamos a dirigirnos al buscador de facebook vamos a escribir allí la palabra insta tab y de la búsqueda que se realiza vamos a verificar que la opción que vamos a seleccionar diga aplicación si te digo esto porque mira que aquí aparece una búsqueda muy parecida sólo que está dice página entonces debes verificar de que la que vas a seleccionar diga aplicación vamos a dar un clic se carga una nueva página en esta página pues nosotros aquí vamos a poder visualizar los requerimientos los beneficios de utilizar esta aplicación en facebook vamos a dar clic en este botoncito que dice acá install application hacemos un clic se carga esta página en esta página nosotros vamos a poder visualizar todas las páginas que actualmente nosotros estemos administrando voy a seleccionar aquí en este botoncito para seleccionar la página en donde deseo instalar la aplicación en este caso entonces es la página diluentutos pc voy a dar un clic la seleccionó y luego vamos a dar clic en el botón agregar pestaña de página esperamos cinco segunditos ya se está haciendo la instalación de esta aplicación en la página y ya podemos visualizar acá en el lado izquierdo en las pestañas el botoncito de instagram en este caso entonces la cuenta que me apareció por defecto configurada la de coca-cola voy a cambiar esta cuenta porque no es la que me interesa que esté allí yo quiero que aparezca mi cuenta entonces voy a dar clic acá donde dice application setting voy a seleccionar de aquí donde dice instagram name voy a ingresar mi usuario entonces en este caso es dilo 944 entonces este es mi usuario en instagram y acá en la zona derecha vamos a seleccionar como quiero que se visualice entonces voy a dejarlo allí como está en miniaturas o sea en la fotografía las vamos a ver en miniaturas voy a dar clic en este botoncito que dice sabe setting entonces vamos a guardar la configuración y ya tenemos allí vinculado nuestra cuenta de instagram vamos a vincular ahora una cuenta de youtube entonces voy a vincular a esta fanpage mi canal de diluentutos pc lo que voy a hacer entonces es llevar el cursor para abrir una nueva pestaña en el navegador voy a escribir la siguiente dirección vamos a escribir fbapp.us vamos a dar enter en esta página nosotros vamos a poder visualizar varias aplicaciones que podemos instalarle a nuestra fanpage les voy a bajar entonces aquí tenemos por ejemplo la de youtube la de instagram que acabamos ya instalarla la de twitter la de pinterest vimeo html 5 flicker twitch o google plus entonces tenemos allí estas aplicaciones si tú deseas agregarle todas estas pestañas a tu fanpage lo puedes hacer en este caso yo lo que voy a instalar es la de youtube voy a dar clic acá en el botón install como sucedió antes aquí lo que debemos hacer es seleccionar la página donde nosotros deseamos instalar la aplicación en este caso nuevamente voy a seleccionar la página diluentutos pc luego de seleccionarla voy a dar clic en el botón agregar pestaña de página entonces esperamos 5 segunditos a que esta se instale entonces vemos ya el botoncito acá en el lado izquierdo lo que voy a hacer es configurarlo para que aparezca mi canal de youtube entonces aquí donde dice youtuber or plugin debemos agregar el id de nuestro canal en este caso pues voy a borrar esto que aparece aquí voy a abrir mi canal voy a copiar el id de mi canal lo que voy a hacer en este caso es dar clic aquí donde dice mi canal y esto que aparece aquí al final después del channel si es lo que es el id de mi canal entonces lo voy a copiar me devuelvo a este campo y pego el id vamos a dar un clic acá donde dice save setting y estamos visualizando entonces todos los vídeos de mi canal entonces ya de esta forma hemos vinculado nuestra cuenta de instagram y youtube bueno para las siguientes aplicaciones entonces recordemos si tú quieres si tú lo deseas puedes agregar todas las aplicaciones que están acá los pasos son los mismos por tal razón pues ya no voy a hacer la instalación de twitter esto para no hacer el vídeo tan largo bueno espero entonces que este vídeo te sea muy útil espero que le haya dado solución a lo que buscas bueno no siento más espero este vídeo te haya sido de utilidad te haya gustado si fue así pulgar arriba si tienes algún comentario no dudes en hacerlo allí en los comentarios y por último no te olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta una próxima